Buenos días, son las 9 de la mañana y desde que me he despertado estoy mirando mis estanterías y pensando que quiero cambiarlas un poco, reorganizarlas, mover algunos libros de sitio. No creo que sea un cambio demasiado radical, pero necesito mover algo. A veces me dan estos venazos en los que necesito mover libros, o sea, me despierto y digo, eso tiene que cambiar. Así que este va a ser mi plan de los próximos 15-20 minutos, supongo. El plan de acción inicial va a ser, creo que quiero mover mi ficción contemporánea en inglés y quizás ponerla por aquí, con lo cual estos cajones los tengo que reubicar en algún lugar. Aquí tengo un estante completamente vacío, o sea que puedo usar eso para meter algo, no sé. Y aquí también tengo bastante vacío, así que tengo bastante margen de maniobra, creo. Y todos los clásicos se van a quedar igual. Y creo que la fantasía también la voy a dejar ahí y lo que está de romántica aquí también lo voy a dejar por ahí. Vale, por ahora lo que he hecho ha sido mover estos libros, que son mi ficción contemporánea en inglés, de ahí arriba a aquí abajo, así que se me queda unido a los clásicos y tal. Pero ahora esto aquí se me queda súper vacío y no sé qué hacer con ello. Acabo de pensar de que quizás podría mover mi fantasía, que ahora la tengo aquí, a esta balda. Lo que pasa es que no me va a caber en solo este trozo, porque dos baldas de estas equivalen a una de esta estanteía, así que no me va a coger solo en este espacio, pero puedo mirar de reubicar la caja o mover cosas. Pero creo que quizás ahí podrían quedar bien, no lo sé, voy a probarlo. No sé si me convence. Si no, lo que puedo hacer es poner aquí mi romántica en inglés. Entonces creo que sí que me cabría. Voy a probar. Tengo un pequeño inconveniente con este plan. Si pongo la romántica aquí, me caben solo estos libros y se me quedan estos de aquí colgando. Sin embargo, podría intentar separar los sports romances, que es como un subgénero de romántica que he empezado a leer este año y me está gustando mucho, en algún otro lugar de mi habitación, este no es sports romances. O sea que a este le tendría que hacer espacio. Pero luego a la que vaya completando sagas, por ejemplo, todos estos libros me los he leído, pero Magnolia Parks no, y es una saga y se me gusta y quiero continuarla. Voy a necesitar más espacio y aquí no hay más espacio. Sinceramente no esperaba que se me fuera a complicar tanto. Pensaba que iba a ser mucho más rápido. Pero bueno, no sé qué hacer. Pues al final este es el resultado. Se me ha quedado toda esta balda vacía, pero eso no es algo malo, es algo positivo porque se va a llenar. En algún momento u otro se va a llenar. He bajado mi ficción contemporánea en inglés aquí y ahora está junto a mi ficción contemporánea en español. Luego tengo los clásicos que no los he tocado. Y en esta estantería lo que he hecho ha sido recolocar mi romántica aquí arriba. Todos estos libros ya los he leído y de aquí he leído algunos y otros no. Tengo un poquito de espacio por si amplío la colección y compro algún libro más, pero ahora he pasado a leer la mayoría de la romántica que leo en Kindle, así que tampoco creo que vaya a estar comprando muchos, muchos libros de este género. Y a continuación he puesto mi fantasía, que sí que me va a faltar espacio. Por ejemplo, cuando salga el segundo de Force Wing voy a estar comprándolo y va a tener que caber en algún lugar, pero bueno, tengo un poquito de espacio y aquí abajo tengo más fantasías. Y por último, aquí he puesto mi sección de thrillers y terror, porque no tengo muchos libros, entonces bueno, a medida que vayan ampliándose otras categorías, como sobre todo fantasía, los iré moviendo hacia el lateral y cuando ya no quepan les buscaré otro lugar, pero de momento se van a quedar ahí. Y bueno, estoy bastante contenta con el resultado. Me gusta que se vean más libros. Antes es como que había mucho espacio vacío por aquí en medio y no me gustaba tanto y me gusta que se vea como muy lleno de libros. Se me ha olvidado la existencia de esto y ahora no sé dónde meterlo. Y sinceramente creo que se va a ir ahí abajo al lado de los thrillers. Y evidentemente no cabe. Es por cuestión de milímetros. No es ni un centímetro, pero no cabe. Así que lo voy a tener que poner aquí arriba. No me gusta para nada la idea, pero es que si no... Podría ponerlo aquí y cabe perfectamente. Pero no sé si me gusta. O sea, voy a probarlo. Vale, pues creo que aunque me pese, esta es la decisión correcta. No sé si me acaba de encantar tanto como antes. O sea, sí me gusta, pero bueno, no hay otra opción. Así que se va a quedar ahí. Pero sí me gusta en general el resultado. Me gusta mucho más cómo se ve esta estantería, que es con la que más problemas tenía. Así que está bien, se va a quedar así. Buenos días, es lunes, feliz semana. Mi plan para esta mañana es hacer algo que llevo literalmente meses posponiendo y procrastinando, y es ir a llevar algunos libros a Rizri. Porque en primavera hice limpieza. Primavera es época de hacer limpieza. Y encontré por mi casa algunos libros que ya no necesito. Tengo pensado que en este vídeo haya una sección de Anne Hall. O no de Anne Hall, no sé si me voy a deshacer de ninguno de mis libros de estas estanterías. Pero sí de revaluación de los libros que tengo. Porque tengo muchos pendientes. Pensar si realmente los voy a leer todos. No sé. Pero bueno, eso es una tarea para otro día. Y hoy voy a ir a devolver estos. Son libros antiguos, de cuando era más pequeña, que no me interesa conservar. No me han marcado especialmente. Y no los necesito en mi vida, ¿sabes? Y lo que sí que necesito es más espacio. Así que los voy a llevar a Rizri a ver qué tal. Y si no los quieren en Rizri, pues buscaré otro sitio para donarlos. Pero al menos en Rizri me dan 20 céntimos por libro. Así que por eso los voy a llevar ahí. No los quiero tirar al container, evidentemente. No se tiran libros para container. Ahora que estoy mirando la bolsa, creo que a lo mejor me quedo este de aquí. Es el primer volumen de One Piece. Y ahora se ve que está bastante de moda. A ver, One Piece ha sido muy famoso siempre. Lo sé hasta yo, que no veo nunca ni anime ni leo mangas. He leído algún manga. Y me compré este hace... Dios sabe cuántos años. Voy a poner la bolsa en el suelo porque pesa. Hace muchísimos años me compré este manga de aquí porque lo vi súper barato. Y dije, uh, me lo voy a leer. Y nunca ha sucedido, pero creo que a lo mejor me lo podría leer. No creo que me vaya a leer la saga entera. Pero a veces sí que me apetece salir de mi zona de confort y descubrir otras cosas. Y creo que quizás este es un buen lugar por el que empezar. No lo sé. Y si veo que para finales de año no me lo he leído, pues ya me desharé de él. Me lo voy a quedar. A ver qué tal. Pero los demás sí que se van a ir. Espero que me lo escojan todos. Me da miedo ir a RitRit en verdad porque estoy en un momento en el que no quiero comprar libros, pero me apetece mucho comprar libros. O sea, si por mí fuese, iría a una librería y me compraría 10 libros ahora mismo. O sea, ahora mismo yo iría a una librería, me compraría 10 libros y saldría súper feliz. Pero me estoy conteniendo las ganas y me estoy obligando a no comprar libros porque el mes que viene sé que voy a comprar bastantes libros. Y me da miedo ir a RitRit porque la última vez que fui a RitRit me compré como 6 libros. Porque si ves un libro y te interesa, tienes que comprarlo porque a lo mejor vas otro día y ya no está. Que seguramente estaría así. Pero a lo mejor vas y ya no está. Y te has quedado sin el libro, entonces tengo que comprarlos. Voy a intentar ser fuerte y no comprar ningún libro porque de verdad que no necesito más pendientes. Es algo que no necesito. Hablando de comprar libros y de que no necesito más pendientes, es como que mi mente ha encontrado el vacío legal para poder comprar libros y que no se me sumen a mi lista de libros que tengo sin leer. Y es porque me enteré de que existen estas ediciones de Secretos de la Luna Llena. Secretos de la Luna Llena es una trilogía que leí... Se me ve aún, sí, vale. Es una trilogía que leí hace años, pero sigue estando en mi corazón. Tengo muy buen recuerdo de estos libros. Me da mucha pena porque casi nunca oigo a nadie hablar de ellos. Existen desde hace años y no oigo a nadie hablar de ellos. Y son maravillosos. No tienen nada que envidiarle a otros libros que son súper famosos por redes sociales. Nada que envidiar. Nada que envidiar. Son geniales. El segundo libro es una pasada. Por favor, leedlo si os gusta la fantasía. Y siempre los he querido releer. Y yo tengo estas ediciones que son las originales. Pero es que ahora han salido unas ediciones cuyas portadas tienen unas ilustraciones. Y son preciosas. Lo que pasa es que son caros. Y no suelo tener dobles ediciones de libros. De hecho, creo que solo tengo dobles ediciones de Harry Potter. Y si me compro las nuevas, igualmente me voy a quedar estas. Porque es que, además de que son las que leí y las que tengo anotadas de hace muchos años y tal, las tengo firmadas, los tres libros. Así que, evidentemente, no se van a ir de mi propiedad. Es que vi las portadas y no sabían que existían. No sabían que existían y me creó una necesidad. Y encima quiero comprar libros. Y si compras esos libros, no son libros nuevos que no he leído nunca. Girl Math is Girl Math thing. Se sienten gratis porque son libros que ya tengo que ya he leído. Es como... Me pertenecen ya. Es que no... Son ya de mi propiedad. No los tengo, no los he tocado, no los he visto en persona. Pero son míos. Voy a parar de decir tonterías. Y me voy a ir porque se me está echando un poquito el tiempo encima. Si veo que voy rápida en Ririd y me puedo acercar a una librería y tocar estas ediciones de Secretos de la Luna Llena, lo voy a hacer. Así que vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de volver de Ririd. Estoy contenta porque se han quedado con todos los libros. Nunca me había pasado de llevar libros a Ririd. He llevado varias veces. Y nunca me había pasado que se quedaran con todos los libros. Así que... Genial. He ganado 2,50. Que no es mucho, pero menos es nada. Han subido el precio por el que compran los libros. Antes era un libro 20 céntimos, pero ahora son 25 céntimos. Pero también han subido el precio de los libros desde ya hace un tiempo. Antes un libro costaba 3 euros y ahora cuesta 4. He estado mirando a ver si había algún libro que me interesase, pero por suerte no ha habido ninguno. Luego he ido a un FNAC e intentado buscar las ediciones de Secretos de la Luna Llena, pero no estaban. Lamentablemente, y en partes, por suerte, también. Esta ha sido mi pequeña aventura de libros de esta mañana. Buenos días. Esta va a ser la última parte del vídeo de hoy en la que voy a ir por mis estanterías y voy a contar todos los libros que tengo sin leer. Y voy a tener que tomar decisiones, por difíciles que sean. Porque lo he estado pensando mucho últimamente y sé que tengo demasiados libros pendientes. De hecho, me he estado fijando porque guardo un diario de lecturas, este, en el que apunto todos los libros que leo, todos los libros que compro. Y tengo una lista de todos los libros que tengo desde antes de este año, o sea, antes del 2023, y todos los que he ido comprando durante el 2023 y cuando leo un libro lo marco. Entonces, puedo ver cuántos libros he leído de los que he comprado este año y cuántos libros he leído de los que tenía ya antes de entrar al 2023. Y también tengo otros años en este mismo Reading Journal. Y mis estadísticas me dicen que la gran mayoría de los libros que leo en un año son los mismos libros que he comprado en ese año. Entonces, tengo que no comprar tantos libros para priorizar los libros que ya tengo y tengo que esforzarme en leer los libros que ya tengo porque sé que a partir de que entremos al año que viene, las posibilidades de que los lea van a bajar mucho. Y estamos en noviembre, solo quedan dos meses para que acabe el año, de media leo unos cuatro libros al mes. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para entrar al año que viene de una forma un poco más tranquila. Voy a ir a la estantería, voy a contar todos los libros que me he leído y voy a decidir si realmente los quiero leer o no. Vale, pues esta es la primera sección de mis estanterías. En este estante de aquí no tengo ningún libro, bueno, mentira. Tengo La sombra del viento. No sé si lo voy a acabar de leer o no, lo tengo a medias, quizás lo abandone. Pero aunque lo abandone creo que me lo quiero quedar porque sigue siendo un libro importante y no me quiero deshacer de él por alguna razón. Es el único libro que tengo aquí arriba, ya no tengo ninguno más. Y pasemos a la primera balda de mi estantería que es donde tengo mi ficción contemporánea en inglés. Aquí hay varios libros que no he leído. El primer de todos ya es un libro que no he leído. The Vanishing Half de Britt Bennett. Creo que la premisa es súper interesante y creo que se van a dar conversaciones muy importantes y por eso, a pesar de que aún no lo he leído y que no suele ser mi primera opción cuando me acerco a mi estantería para escoger una siguiente lectura, quiero guardarlo porque creo que es un libro del que puedo aprender, del que puedo disfrutar. Así que me lo voy a quedar. El siguiente libro que veo que no he leído se trata de Second Place de Rachel Kask. Nunca he leído a esta autora, de hecho este libro me lo compré de forma muy espontánea. Un día que fui a comprar libros y simplemente quería pasearme por una librería, mirar libros, tocarlos, leerlas con caportadas, descubrir historias y autores nuevos. Y cogí este y me llamó la atención por su portada, pero también leí la primera página y me gustó mucho. Además es muy cortito y pensé que sería una buena oportunidad para probar algo nuevo, pero aún no lo he leído y de eso hace más de un año, lo compré el año pasado. Pero además sí creo que puede ser una opción, sinceramente no creo que me deshaga de muchos de esta estantería porque la mayoría me llaman la atención y son libros que creo que quiero leer aún. Otro libro que no he leído fue Must I Go, que lo compré sinceramente simplemente por la portada porque es preciosa. Nunca he oído hablar de este libro, nunca he oído hablar de esta autora, pero la portada, Barbie Dream House, o sea, perdón, es preciosa. Y fue la primera vez en mucho tiempo que iba a una librería y no compraba un libro simplemente por haberlo visto por las redes sociales. Fue un momento en mi vida en que me di cuenta de realmente cómo de influenciada estaba yo como lectora por las redes sociales, cómo había cambiado mi experiencia de ir a una librería con respecto a cuando, por ejemplo, era pequeña, cómo solo estaba interesada o mi horizonte solo llegaba hasta lo que abarcan las redes sociales y si había un libro fuera de ello, ni siquiera conocía su existencia, ni siquiera me preocupaba por conocer su existencia porque estaba, no sé, demasiado metida en las comunidades de libros de las redes sociales. Y por primera vez en mucho tiempo decidí ir a una librería y no pensar en si conocía la portada, en si conocía el autor, en si me sonaba haberlo visto por algún lado. Simplemente tocar libros, ir descubriendo cosas nuevas y comprar simplemente lo que me llamaba la atención. Y este fue uno de los libros que compré y sinceramente guarda un buen recuerdo para mí así que me lo voy a quedar, aunque sinceramente no son libros que haya querido leer a lo largo de este año. Este año no estoy leyendo tanta ficción contemporánea en inglés como estaba leyendo, por ejemplo, el año pasado pero bueno, no pasa nada. Sé que es un género que me sigue gustando y que me va a seguir atrayendo así que me los voy a quedar. Tampoco he leído Circe, lo empecé, lo dejé a la mitad porque no era el momento correcto aunque sé que es un libro que quiero leer así que me lo voy a quedar. Y luego tengo On Earth, We Are Briefly Gorgeous de Ocean Wong. Este es un libro que llevo queriendo leer años. Me costó años llegarlo a comprar, hace cosa de un año que lo tengo y aún no lo he leído pero me intimida mucho. Es la única razón por la que no lo he leído porque me intimida mucho. Pasando a esta zona de aquí es donde tengo mi ficción contemporánea en español y sinceramente me los voy a quedar todos. Los que no he leído son este de aquí, se llama Serotonina de Michael. Es un nombre francés y no se habla francés así que de este autor. Y me lo compré también en una de estas veces que fui a una librería. Era una librería que me gusta mucho y la iban a cerrar así que me pasé el último fin de semana que iba a estar abierta. Compré algunos libros para conmemorar la ocasión. No sé muy bien por qué, me daba mucha pena que la cerrasen y al final lo cerró. Por lo cual me alegré mucho de que no cerrase de una vez. Es como, ojo, me acabo de comprar libros que no me había comprado si no, no, pero bueno. No suelo leer literatura francesa, de hecho solo de literatura francesa. Puede ser que solo haya leído El Principito, que es muy buen libro. Leed El Principito si no lo habéis hecho. Me apetece leer demás lugares del mundo, no quedarme solo en lo que viene siendo por generar la literatura inglesa o literatura estadounidense. Compré este libro, aún no tengo que leer, pero lo quiero leer. Murakami, Kafka en la orilla... Es un libro que me impone muchísimo, pero evidentemente lo voy a leer porque una de las mejores lecturas para mí este año ha sido Tokio Blues. Así que tengo muchas ganas de leer Kafka en la orilla. De hecho me compré Kafka en la orilla nada más acabar Tokio Blues porque fue como, necesito leer más de Murakami. Así que bueno, a ver cuándo lo leo porque impone un poquitín. Además es Realismo Mágico, no he leído nunca Realismo Mágico. Si es la mitad de bueno que fue Tokio Blues, ya va a ser espectacular. Y otro par de libros que no he leído, Hamnet, de Maggie O'Farrell. Llevo queriendo leer este libro otra vez muchísimo tiempo. Llevo casi dos años con este libro en mis estanterías y lo he intentado empezar a leer alguna vez, pero no era el momento. Pero quiero leerlo. Es un libro que sé 100% que quiero leer. Y luego tengo Frankenstein en Bagdad, de Ahmed Saadawi, que también es un libro que me parece súper interesante. Ahora que he releído Frankenstein me veo en situación de poder leer por fin este libro. Así que espero que más pronto que tarde lo lea. Se me está dando un poco mal esto. Y eso es todo por este primer estante. Tengo en total... ¡Ay, mierda, me he olvidado este libro! Este libro tampoco lo he leído. ¡Ay, este libro tampoco lo he leído! ¡Qué mal, qué mal! Me estoy saltando libros. Si eso no quiere decir algo... Otro libro que no he leído es No one is talking about this, de Patricia Lockwood. Empecé a leer. Llegué hasta la página 34, pero es un poco raro porque está escrito como si se tratasen de pies de fotos de Instagram. Y perdí un poco el hilo, así que lo dejé por aquí. Creo que puede ser un buen libro, de estos que lees entre libros más densos... No me quiero deshacer de él, lo siento mucho. ¡Buah, sé que está fatal! Y el otro libro que no me había dado cuenta que tampoco había leído se trata de Earthlings, de Sayaka Murata. Me compré este libro por tres libras. Tres libras. Así que no me voy a deshacer de él. Me lo compré porque pensaba que esta autora escribía originalmente en inglés, pese a ser japonesa, igual que el autor de Clara y el Sol, que ahora no me sale su nombre. Si tengo la oportunidad de leer un libro en su versión original, lo voy a hacer. Es decir, si está escrito en inglés y lo entiendo, lo voy a hacer. Pero cuando ya se trata de una traducción, prefiero leerlo traducido al español. Y no lo sabía cuando me compré este libro y es lo único que me hace no leerlo. Pero bueno, me lo voy a quedar porque al fin y al cabo es un libro que quiero leer. Ahora ya, estos son todos los libros que he leído de este instante. Tenemos 11 libros. Me lo voy a apuntar porque si no se me olvida. Pasemos a los clásicos. ¿Dónde va a haber más? Bienvenidos a mi sección de clásicos. Lo malo aquí va a estar en los clásicos internacionales. Así que, bueno, es esta sección la que más me preocupa. Y los primeros que veo ya estoy pensando en que debería deshacerme de ellos. El primer libro del que creo que me debería deshacer es de Las Milino Noches. Es un libro que llevo muchísimo tiempo queriendo leer. Pero no sé si debería leerlo en esta traducción, en esta edición de Austral. Porque con otros clásicos me han demostrado que no son las mejores ediciones. Para clásicos siempre elijo Zenwin clásicos, al menos cuando se trata de clásicos internacionales. Normalmente son ediciones críticas. Las ediciones de Austral no son ediciones críticas. No tienen un aparato crítico, no tienen una introducción elaborada por alguien que ha estudiado la obra. Y eso es algo que como filóloga echo mucho de menos cuando leo un clásico si no lo tiene. Y creo que se nota realmente. Creo que se pierde en la experiencia lectora si hay algo que no entiendes. No tienes una referencia a la que acudir. Y a pesar de que la encuadernación en sí es preciosa, me parece un color muy bonito, este azul oscuro. Quiero leer Las Milino Noches. Lo he querido leer desde hace muchos años. Y creo que quizás me beneficiaría de hacerme con otra edición. Pero a la vez tengo esta edición y digo hasta qué punto es razonable que ya teniendo una edición me deshaga de ella para simplemente comprar otra edición. Porque es lo que me sucede con estos dos libros. Y el siguiente libro que tengo es La Odisea de Homero, otro clásico que quiero leer. Y tengo esta edición porque me la compré en segunda mano, la encontré en un mercadillo. Y es de Cátedra. Yo sé que Cátedra es muy buena editorial para clásicos hispánicos. Sé que siempre puedes confiar en Cátedra, siempre va a tener una buena edición y un buen aparato crítico. Pero esta edición de La Odisea está en prosa en vez de en verso, originalmente es en verso. Así que esa es otra cuestión. Quiero leerla en verso, quiero leerla en prosa. Evidentemente, si el estudioso, que en este caso la edición es de José Luis Calvo, confía en su criterio. Y él explica en la introducción, porque me la leí hace tiempo, que ha decidido traducirlo en prosa en vez de en verso por ciertos motivos. Que él comprenderá muchísimo mejor de lo que los comprendo yo. Creo que... no sé, no, pero no sé, no sé qué hacer. Este libro es como... no, no, no sé, no sé qué hacer. Este sí lo he leído y volvemos a tener un libro que no he leído. Se trata de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. O Defoe. Lo tengo en inglés, porque la portada me pareció impresionante. Y dije, oh, pues probé a leerlo en inglés. Claro que sí. Lo cierto es que no es un libro que desde que lo haya tenido me haya llamado demasiado. Es que la portada es demasiado bonita. Lo siento, lo siento mucho. Aquí tengo mis libros de Jane Austen, la mayoría de los cuales, todos estos, no los he leído. Pero vamos a pasar a lo siguiente, porque no voy a hablar del tema. Los voy a leer en algún momento, ¿vale? Se lo voy a decir eso. Tengo cumbres borrascosas, que tampoco he leído. También decidí comprármelo en inglés por alguna razón que ahora no comprendo. Otro clásico que me compré. Y ahora me pregunto, Ana, ¿por qué decidiste comprártelo? Sé las razones, sé las razones, pero ahora mismo no las comparto demasiado. Básicamente, este es un libro que me había medio leído, como ojeado, leído en diagonal. Hacía cosa de un año. Y me apetece leérmelo entero, porque creo que puede ser interesante. Sin embargo, no sé cuándo voy a hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Es que me cuesta mucho deshacerme de clásicos, porque sé que son libros que en general quiero leer. Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, tampoco lo he leído, pero lo voy a leer este invierno. Crimen y castigo, tampoco lo he leído, pero lo quiero leer. Aquí abajo siguen siendo clásicos. Guardo en la sección de clásicos todos los libros hasta el siglo XXI. Y a partir de aquí empiezan a ser mis clásicos hispánicos. Y de aquí los que no he leído son Drácula, El gran Gatsby, La señora Dalloway, El diario de Ana Frank, Lolita. The Bell Jar de Silvia Plath, El nombre de la Rosa, Fuera de Juego. Y aquí, bueno, aquí también tengo algunos que no he leído. Los voy a contar todos y os digo cuántos tengo sin leer. Vale, pues acabo de contar todos los libros de esta estantería que tengo sin leer. Y contando estos dos tengo 37 libros sin leer. Para ponerlo en perspectiva, estos últimos años estaba leyendo una media de 40-45 libros al año. Este año llevo leídos unos pocos más, pero unos 45 libros al año. 37 sin leer. Pasemos a la otra. Sinceramente, esta estantería no me asusta tanto porque lo llevo bastante bien. La romántica en la fantasía, en el thriller, en el que tengo que andar con mucho más cuidado porque es en estos géneros en los que un libro me puede apetecer mucho ahora, pero de aquí a un par de años ya no me interese. La verdad es que está bastante bien porque en esta estantería de aquí arriba tengo todos los libros leídos. O sea, estos, todos, todos estos, ya los he leído. Así que cero pendientes. Aquí sí que tengo más pendientes. From Look Off With Love, de Mariana Zapata, que espero estarlo leyendo este invierno. Icebreaker, de Hannah Grace, que espero que sea una de mis próximas lecturas. Magnolia Parks, que también tengo muchísimas ganas de leerlo. Y por último, A Castle in the Clouds, de Kirsten Gere. Y ya está, estos son los únicos cuatro libros de romántica que tengo en físico sin leer. Me merezco un aplauso, me merezco un aplauso porque esto lo llevo bien. De la zona de fantasía, que debería de guardar las decoraciones de Halloween, pero bueno, en otro momento. De fantasía lo llevo un poquito peor, pero bastante bien también. Bien, en esta estantería, los únicos dos libros que no he leído son Crooked Kingdom, la segunda parte de Six of Crows. Leí Six of Crows en el 2022 y me encantó, le di cinco estrellas, pero nunca llegué a leer Crooked Kingdom. Y sinceramente no sé si lo voy a hacer. Y sinceramente si no lo hago, no me importa, pero quiero tener el libro. Y el otro libro que no he leído es Gleam, de Raven Kennedy, pero estoy leyendo esta saga, Depleted Prisoner, durante este año. Y leo sagas a poco a poco, pero bueno, voy leyéndola. Este es el siguiente libro que me toca y espero estarlo leyendo dentro de poco también. Y de estos dos cubículos de aquí, también he leído la mayoría de libros. Este primer cubículo sigue siendo de fantasía. El primer libro no lo he leído, se trata de Los Juegos del Hambre. Nunca he leído Los Juegos del Hambre y tampoco nunca he visto las pelis. De hecho estaba pensando hacer un vídeo en el que leo la trilogía de Los Juegos del Hambre y voy reaccionando, o sea, con spoilers, porque creo que a estas alturas de la vida ya lo ha leído todo el mundo. Menos yo. Y me compré esta edición en el reread, que no es la que yo quería, pero dije, bueno, me da lo mismo para lo que cuesta, pues ya me va bien. Pero, y aquí va mi consejo de hoy. Siempre que vayáis a un reread y compréis libros de segunda mano, abridlos. Porque yo no lo abrí y pensé, ah, mira, hice así, está bien, está nuevo, genial. Luego llego a casa y me encuentro que está tachado con boli. A ver, no me importa tanto, pero preferiría que no estuviera. Así que lo que voy a hacer va a ser intentar encontrar a ver si puedo conseguir otra edición de Los Juegos del Hambre y ya la trilogía entera y entonces me desharé de esta. Porque el otro libro que he leído es Juego de Tronos, que también me lo compré de segunda mano en un reread. Este sí que está bien. Bueno, estas ediciones ya no existen, ahora las han reeditado en Plaza Janés, unas ediciones que son preciosas en tapadura, pero también son muy caras. Así que cuando encontré este primer libro en una reread, dije, no me lo voy a pensar, porque estas ediciones son súper caras por internet, son casi más caras que las que hay ahora nuevas. Primero leer este libro. Y a partir de leer este libro ya pensaré cómo continúo. Y si quiero continuar. El otro libro que no he leído nunca es El Héroe de las Heras de Brandon Sanderson. Leí El Imperio Final en la pandemia, 2020, y me encantó muchísimo. Era la primera vez que leía a Brandon Sanderson, me pareció brutal. Así que después, al cabo de los meses, leí la segunda parte y nunca llegué a leer la tercera. No sé por qué. Bueno, porque me estaba gustando muchísimo la trilogía y no quería que se acabara. Pero ahora lo que eso significa es que han pasado tres años y pico, casi cuatro. Pero aún no he leído al final, no me acuerdo de lo que pasó en los otros libros y necesito releerlos. Lo cual, tampoco es algo tan malo porque fueron libros que me encantaron y yo, pues encantada de releerlos. Pero se me da muy mal leer trilogías, así que tengo que ir poco a poco, de una en una o así. Pero bueno, en algún momento de mi vida lo leeré. Y por último, aquí abajo tengo unos pocos thrillers. Y solo hay tres libros que no he leído. El primero es I Know What You've Done, de Dorothy Compson. Nunca he escuchado hablar de este libro, me lo compré en un reread. Luego tengo A Good Girl's Guide to Murder, un libro que es súper famoso. Y por último, The Secret History, de Donna Tartt. Que es un libro que también empecé a leer, como podéis ver, por los post-its, pero que nunca terminé. Así que bueno, como podéis ver, no he hecho demasiado buen trabajo en estas estanterías. Pero bueno, ya me lo esperaba, la verdad. Vale, pues después de contarlos, en esta estantería tengo 11 libros sin leer, que sumados a los 37 que tenía de estas estanterías, tengo en total 48 libros sin leer. Es una cifra bastante preocupante, teniendo en cuenta que eso es casi más de lo que leo en un año entero. Y no tendría que tener tantos libros sin leer. Pero bueno, tengo más sin leer ahí arriba y los voy a bajar porque sí que van a ser libros que ya no van a continuar estando en mi vida. Y son cuatro libros. Ya los tengo y se trata de los otros libros que forman parte de la saga de La Sombra del Viento, de Carlos Rizafón, y de La Ciudad de Vapor, que no tengo en otra edición. Es difícil para mí decidir deshacerme de estos libros porque fueron un regalo y me siento muy mal al deshacerme de cosas que me han regalado. Pero si he leído La Sombra del Viento o estoy leído La Sombra del Viento, no me está gustando, estoy planteando abandonarlo por la mitad, no tiene ningún sentido que yo tenga estos libros sin leer. Añadiendo a la cantidad de libros que ya tengo sin leer, a sabiendas de que no los voy a leer nunca, porque no son libros que yo vaya a leer. Así que creo que me toca ser fuerte y deshacerme de estos libros. Y son cuatro libros, es bastante, es bastante, así que bueno, también agradeceré tener el espacio libre, supongo. Así que estos libros sí que se van a ir. Y bueno, voy a dejar el vídeo aquí porque creo que ya se está haciendo demasiado largo. Gracias por acompañarme en este refresh de mis estanterías y por acompañarme a tomar la dura decisión de deshacerme de algunos libros, pero tengo que rebajar la cantidad de pendientes que tengo porque es algo que me está agobiando y no necesito un agobio extra en mi vida. Espero que os haya servido de motivación, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!